... Grecia ha hablado, Grecia ha votado, Grecia ha dicho... ...no queremos seguir como estamos... ...y nos vamos hacia ese otro mundo, hacia esa otra dimensión... ...que es la que encarna Ziriza... ...vamos a ver qué pasa a partir de acá... ...y vamos a ver cuáles son las reacciones... ...lo cierto es que los griegos votan un domingo... ...y el lunes por la tarde ya está constituido el gobierno... ...y el primer ministro en la figura de Alexis... ...por tanto vamos a ver qué es lo que ocurre... ...tras incluso este acuerdo que ha sorprendido a propios y extraños... ...en lo que ha sido pues una derecha muy a la derecha... ...con una izquierda muy a la izquierda... ...que tienen puntos en común y que tienen discrepancias... ...como la vanguardia.com reflejaba y refleja perfectamente... ...bueno, ¿por qué Grecia está como está? Uno de los motivos por los que realmente la gente de Grecia parece que está cansada... ...es sobre todo por los datos macroeconómicos... ...que están obligando a unos ajustes como muy serios... ...veamos en primer lugar lo que es la situación del Producto Interior Bruto... ...esto era el año 2013... ...182.000 millones de euros... ...es decir, que el PIB de Grecia está por debajo del de Cataluña... ...cerró Cataluña con 197.000 millones de euros el año 2013... ...veremos 2014 estará imagino que en torno a los casi 200.000 millones de euros... ...y con una deuda pública voluminosa... ...319.000 millones de euros... ...y con un déficit público de impresión... ...23.109 millones de euros para lo que son estas cifras helenas... ...en el año 2014, datos hasta el tercer trimestre de 2014... ...tenemos un PIB de 134.000 millones de euros... ...por tanto hay que ver cuál es el impacto del último trimestre... ...pero mucho hay que temerse... ...que en principio estará el PIB por debajo en 2014 del de 2013... ...y la deuda ha bajado a algo... ...está en 315.509 millones de euros al finalizar el tercer trimestre... ...el déficit está en 3.000 millones de euros... ...3.000 millones de euros... ...por tanto quiere decir que acá en principio... ...los números están seriamente complicados... ...pero ¿qué más cosas han pasado en Grecia? ...y creo que es importante destacarlo... ...para que nos hagamos una composición del lugar... ...el PIB de Grecia ha ido cayendo... ...y ha ido cayendo desde el año 2007... ...que estaba en 233.000 millones de euros... ...subió en 2008 al igual que en España... ...a 242.000 millones de euros... ...empezó ahí el escozor de la crisis... ...con 237.000 millones de euros de PIB en el año 2009... ...y a partir de ahí se va encogiendo... ...pero fijémonos bien que se encoge... ...precisamente a raíz de que la troika haga acto de presencia... ...los griegos dicen... ...no queremos más troika... ...queremos ser nosotros... ...no queremos más ajustes... ...queremos vivir bien... ...no queremos este escenario de austeridad... ...queremos un escenario de tranquilidad... ...por favor, fuera, adiós... ...no nos digan nada más... ...de lo que tenemos que hacer... ...y realmente lo que sí es cierto... ...es que la economía Elena ha ido cayendo... ...por tanto, el dilema de Grecia... ...se ha decantado de momento... ...hacia un lado... ...lo que ocurre es que habrá que pensar... ...en cuáles pueden ser las consecuencias... ...de esa nueva Grecia... ...habrá que ver las próximas semanas... ...qué reacciones hay... ...y habrá que ver qué pasa con Grecia... ...qué pasa con Europa... ...qué pasa con la Eurozona... ...qué pasa con el euro... ...qué pasa en definitiva... ...en esa Grecia que está relativamente... ...al lado de España... ...por tanto, ánimo a los griegos... ...y si ellos han elegido este camino... ...pues ellos saben el camino que tenían que elegir. ¡Gracias!